Yo se lo hice ver a Fede esto Vos Fede, te acuerdas que te pase un video Acá que estoy limpiando el set Que se llama Shrek is love, Shrek is life Tenia 9 años Tenia 9 años Amo tanto a Shrek Le rezo a Shrek todas las noches antes de dormir Dándole las gracias Shrek es amor Shrek es amor Shrek es vida Mi padre me escucha y me llama Maricon Maricon Sé que el solo esta celoso por mi devoción hacia Shrek Maricon Yo lo llamo puta Y el me da una bofetada y me manda a dormir Estoy llorando ahora y mi cara me duele Me acosté en mi cama y esta realmente helada Un calor se mueve hacia mi Siento que algo me toca Opa Es Shrek Estoy tan feliz Me susurra en el oido Este es mi pantano Este es mi pantano Ahora mis nalgas Abro mis nalgas por Shrek El penetra a mi trasero Opa Me duele mucho Pero lo hago por Shrek Por Shrek Puedo sentir mi trasero rasgandose Mientras mis ojos comienzan a hacerse agua Me empujo contra mi fuerza Quiero complacer a Shrek Muy importante esto Ruge un rugido poderoso mientras llena mi culo con su amor Mi pantano ¿Qué carajos? Shrek lo queda mirando directamente a los ojos y dijo Es todo un ogro ahora Toma Y sale volando Se va volando Shrek es amor Shrek Shrek es vida Hablando de eso Me dejaron un comentario en Taringa Ya que estamos al pasto Vamos a irnos al repasto Que decía Te quiero llenar la cara de pibes crudos Listo Se remontó No Se remontó Se remontó Que se salió Un aplauso Un aplauso Vamos Un descansito chicos Y volvemos Otra radio record Para Volteros